No sé que de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La vista que hemos tenido para mí ya es algo más Y dentro de mí ha crecido, tengo que necesitar Dependente de que me seca, de poder te acariciar Como a veces practicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no te gusta acariciar, patatas de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta dimensión Lo que me encanta sienta, porque en mi corazón Mejor estás en tu sensación Mejoras 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 Toma Recibe estas rosas rocas Mejoras 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 Mejoras